Otra vez Me llere ver que tantas veces te causé dolor A pesar de mis disculpas tu alma no cambió Sin embargo tú me amabas y me hiciste encontrar perdón en ti Obstinado amor que nunca me abandonó No puedo entender cómo esperó Y abrazó aún lo peor en mí Que me hace sentir obstinado amor En Taui, en descubrir Que antes de yo conocerte tú me amabas a mí Y así lloré y tú también Cuando viste mis promesas que nunca cumplí Y pensé que en ti creía cuando no fue así Y a pesar de esa duda tú me hiciste entender tu amor por mí Obstinado amor que nunca me abandonó No puedo entender cómo esperó Y abrazó aún lo peor en mí Que me hace sentir obstinado amor Y abrazó aún lo peor en mí Como esperó y abrazó aún lo peor en ti Nunca me dejaste ir, descubrir al fin Y ahora soy de ti, ostinado amor La, 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 la